Hola y bienvenidos a la comunidad en línea de THP. Soy Edwin Cruz y hoy escucharás la traducción al español de nuestra última publicación del blog de THP Shripboard.com. Esta publicación titulada La Mesa de Navidad fue escrita por Carlos Renfro. Una de las imágenes más perdurables de la temporada navideña es La Mesa de la Cena Familiar. Aquí los seres queridos se reúnen para amarse y abrazarse en comunión a través de una comida festiva. Ser aceptado en La Mesa puede solidificar su lugar en su familia y contribuye en gran medida a sentirse amado y aceptado. Es una gran parte de lo que hace que la Navidad sea tan especial. La Biblia nos da una hermosa ilustración de esto en segunda de Samuel 9. Mefiboset estaba en la fila para el trono de Saúl cuando todo salió mal. Su padre y su abuelo murieron en batalla. Luego quedó lisiado y desfigurado por un terrible accidente infantil. Esto fácilmente podría haberlo convertido en un despatriarcado. Sin embargo, cuando David se convierte en rey, hace un lugar para que Mefiboset se siente y cene en su mesa real, incluso con todos sus defectos y manchas de su pasado. Mefiboset fue recibido en la mesa del rey. Esta es una imagen perfecta de Cristo. Incluso con la mancha de nuestro pasado y los efectos desfigurantes del pecado, Jesús nos envía una invitación a cenar en su mesa. Su cruz nos hace aptos para sentarnos con el rey. ¿Has aceptado la invitación a la mesa del rey? Muchas gracias por tomarse su tiempo para escuchar esta traducción al español de nuestro blog de THPShripport.com. Deje sus comentarios y déjenos saber su sentir. No duden en contactarnos a mediahub.thpshripport.com. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad en línea de THP.